Doña Letty, mamá de Poncho de Nigris, revela la causa de muerte de su amiga Lupita Elizondo, reportera de primer impacto, a través de historias en su cuento oficial de Instagram. Doña Letty Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, reveló la causa de muerte de su querida amiga Lupita Elizondo, reportera del noticiero Primer Impacto. La noticia de la pérdida de la corresponsal mexicana le cayó como balde de agua fría a Doña Letty porque Lupita era muy cercana a ella y a su hijo Poncho. Además, tenía contacto muy seguido, por lo que la señora Guajardo sabía que la periodista había tenido un accidente automovilístico en los últimos días. Según cuenta Doña Letty, Elizondo había tenido un problema con una de las llantas de su carro y estuvo a punto de perder la vida, pero aseguró que no estaba lista para morir. A los pocos días perdió la vida a causa de un infarto fulminante. Le dio un infarto fulminante, tal vez de la impresión que tuvo. No sé qué pasaría, qué difícil. Así como a mi hijo Toño, Antonio de Nigris, que fue horrible. Con todo Doña Letty, el hijo mío sí tenía triglicéridos y colesterol, tal vez Lupita también, y por eso se le agudizó. Pero cualquier cosa que te impacte o que te pase puede afectar tu salud. Hay que cuidarse mucho y estarse checando, agregó la querida Leticia Guajardo. ¡Gracias!